Aplausos 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 Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y mas nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero alarte Y el DJ que toque manos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba hasta el ron Somos la copa y el bien Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo tengo una jugada Quemamos la noche bailando bachata No entiendes, no entiendes Que rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que rayos me pasan No entiendes, no entiendes ¡Masibus! 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 Gracias.